...que de aquí va a salir ganador el partido. Yo quiero felicitar a todos los que han estado trabajando y realizando, sobre todo a los panistas, que vienen desde municipios tan lejos como el Parquea, Tarandacoa o Tarimoro, que vienen a dedicarle su domingo al partido. Entonces, yo creo que va a salir un pan fortalecido, un pan unido, y esto es simplemente para elegir el Consejo Estatal y Nacional. No adelanta disperas para nada ni para nadie, hay que aclararlo, ¿no? Es para ser consejeros, nada más. Entonces, a veces afuera se crea una atmósfera más grande de lo que es perseguir consejeros. ¿Pero hubo o no hubo algún acto de coacción ahí? No, de mi parte ninguno. Nosotros trabajamos de frente con la ciudadanía y la verdad nos ha ido muy, muy bien. La gente ha respondido, porque cuando haces la talacha, cuando recorres el Estado, cuando platicas con ellos, pues estás teniendo ese cercanio con la gente y eso es lo que la gente le gusta.